Ahí va Este es un sol que se cae en este mundo Tengo la idea de salir de algún lugar que yo amas quiera Me falta algo para irnos caminando y yo no puedo Posiré una balsa que vivirá la otra acá Tengo que conseguir nuestra madera Tengo que conseguir de donde pueda Y cuando mi balsa estilista fue tu reacción a la locura Con mi casa yo brindé con la boca ¡Vamos! Vamos ¡Vamos! 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 Tengo que conseguir nuestra madera Tengo que conseguir de donde pueda Tengo que conseguir mucho Y cuando mi balsa estilistaH nodes 3... ¡ sistemaimer la otra acá! Tengo que conseguir la verypa Con mi balsa.. ¡Vamos! Tengo que conseguir... ¡Vamos! Anotraga 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 Oh 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 Oh